Y el escándalo en la familia Rivera sigue y es que como que la Chiquis ya traía atorado todo lo que le quería decir a su abuelita y a sus tíos con quienes no mantiene buena relación, sobre todo desde que sus hermanos le reclamaron la herencia de Jenny Rivera a su tía Rosie Rivera y bueno la familia terminó separándose. Y es que Chiquis aprovechó uno de sus conciertos en California para sacar todo lo que traía dentro y les mandó un fuerte mensaje a sus tíos que según dicen en redes sociales pareciera que quieren seguir viviendo de la herencia de la fallecida Jenny Rivera, herencia que es solamente de sus hijos y no de sus hermanos y así lo dejó clarísimo la misma Chiquis que Jenny trabajó solamente por y para sus hijos y no para su madre y sus hermanos. Están muy, muy decepcionadas por ciertas personas que dicen ser, que dicen decir que aman a mi madre, que hacen lo que sea por ella, que hagan mal de mis hermanos. Quiero explicarles o que le quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años en todos lados siempre dijo que ella trabajaba por quién? Por sus hijos. Y es que parece que ahora sí desataron la furia de Chiquis quien se había mantenido muy prudente en este tema pero parece que tras la advertencia de su tío Juan Rivera, que novedad, de demandar por la canción Abeja Reina la cual promociona a la hija de la diva de la banda, presuntamente ya salieron las disputas legales. Ya dejan en paz a esos jóvenes quienes pues sí, son los únicos que tienen derecho al dinero y herencia de su madre. Ay, qué bonita familia. Soy Marisol Camacho, la chismosa y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismesitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!